hola amigos hoy les tenemos un programa especial mixto con datos de ruleta activa lotería y parley estos son mis triples para hoy ah ah esos son mis datos de los animalitos que en gustan más para salir hoy hay tres de aquí que son fijos no pelan este es mi dato especial alerta a todos vean al final del vídeo unos enlaces que les vamos a dejar ojo que siempre esos son los más precisos del datero cajota esos enlaces son los más fijos del día ah 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 no ah 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 Gracias por ver el video.